El apoyo de Cañas a nuestra primera asamblea constituyente, su contribución intelectual a los trabajos del primer Congreso Constituyente para la nueva Constitución Federal de Centroamérica en 1824, de la cual fue firmante, y su valiente discurso en pro de la abolición de la esclavitud en 1823, acredita en el papel central que jugó el prócer de la nación en la génesis política de nuestro país. El matalicio de uno de los hombres que es figura, no solo a nivel que saca, que coloca, a nivel nacional y a nivel extroamericano, el prócer José Simeón Caña, que aparte de ser un hombre muy letrado, fue rector, fue filósofo, fue teólogo, a pesar de eso se dedicó a una causa muy justa y noble en aquel momento donde la población salvadoreña estaba siendo sometida a una de las causas más crueles de la humanidad, la esclavitud. Pero no solo recordemos a Cañas por ser el luchador contra la esclavitud, sino también Cañas es un hombre que peleó por la liberación de la opresión española por la independencia de la República de Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!